Sword Art Online Integral Factor Sin embargo en Perú no se encuentra disponible en App Store o Play Store Pero como todo problema tiene solución les dejo el link del APK en la descripción del video para que así puedan jugarlo Así pues para los que no conocen este anime u otros que no recuerdan mucho Les veré un pequeño extracto introductorio de Sword Art Online Integral Factor Es el año 2022 el genio científico Callaba Akihiko desarrolla el primer MMORPG de realidad virtual de inmersión total Sin embargo Sword Art Online resulta ser un horroroso juego de la muerte en el que no puede cerrar sesión hasta que lo complete Y donde un Game Over implica morir en el mundo real Aquí es donde entras tú como uno de los jugadores atrapados en este juego de la muerte Tienes que crear tu propia estrategia para completar el juego Y así iniciamos sesión Hemos podido apreciar que el menú de creación del personaje es bastante variado Así que disfruten la personalización de su personaje Se inicia con un pequeño tutorial introductorio donde conocerás a tu acompañante Que se incluirá en tu party Este acompañante estará disponible siempre y cuando juegues en solitario Cuando inicies una party este acompañante desaparecerá Aparecerán todos los personajes de Sword Art Online de todas las temporadas disponibles Es por ello que tú serás el personaje central El cual cambiará toda la historia Salvando a Diabel y Sachi hasta vencer a Headcliff El mundo de Sword Art Online se basa en la temática de pisos Son 100 pisos en total Y cada piso es un mapa abierto Donde podrás interactuar con miles de jugadores alrededor del mundo Podrás retar jefes de piso solo con tu acompañante O bien creando parties con jugadores reales y así vencerlos con mayor facilidad Todos los skills, armaduras, apariencias y los efectos en general Se basan en el anime de Sword Art Online Bueno amigos, esta fue una corta presentación de Sword Art Online Integral Factor Si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal y darme like en Facebook Para que así puedas enterarte de muchas otras novedades Que tengas un excelente día Hasta luego